El mayor reto que tiene el Estado con la información pública es el uso y aprovechamiento de los datos de manera que impacten problemáticas ciudadanas como la corrupción, movilidad, seguridad, entre otras. Pensando en esto, el Gobierno de Colombia se comprometió con el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción, PIDA, que busca fortalecer las políticas de apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos para prevenir y combatir la corrupción a partir del análisis de los datos. Una de las primeras acciones para dar inicio a este programa en Colombia y liderada desde el Ministerio TIC fue la Jacatón Anticorrupción realizada en octubre de este año, donde el reto propuesto fue facilitar el control social y la lucha anticorrupción mediante el uso de analítica de datos involucrando tres líneas, ciudadanía, gobierno y sector privado. Además de este ejercicio en particular, realizado con datos sobre compras públicas, estamos trabajando por disponer otra información estratégica en temas de justicia abierta, licencias otorgadas, planes de gobierno de funcionarios elegidos por voto popular, recursos recibidos vía cooperación internacional, entre otros, con el propósito de proveer herramientas de prevención y evaluación del fenómeno de la corrupción. Además de plantear una estrategia para el uso de los datos abiertos de manera eficiente en el país. Durante tres días, seis equipos liderados por emprendedores tuvieron la oportunidad de desarrollar una solución tecnológica que facilitará el control social y la lucha contra la corrupción. Para este proceso, los emprendedores contaron con mentorías y asesorías desarrolladas por expertos temáticos de diferentes entidades públicas involucradas en los procesos de transparencia. Esto permitió enfocar las soluciones digitales a los problemas reales de corrupción en el país. Al finalizar, los ganadores presentaron tres prototipos funcionales. Alerta a la obra, plataforma que promueve el control ciudadano de las obras civiles y su ejecución en las localidades de Bogotá, Colombia. Licitamatic, validador para empresas que quieren participar en licitaciones. Andrómeda, identifica los riesgos de los contratistas para procesos de contratación. Con el desarrollo de estas tres aplicaciones, se impactará la forma en la que los ciudadanos interactúan con el Estado, asumiendo un rol activo, informado y participativo para la veeduría y el control de la problemática pública central a este esfuerzo, la corrupción.